Cuando lleguemos a dejar nuestros pasajeros simplemente nos va a salir esta opción que dice exit pasajeros Le damos aquí y nos va a mostrar el monto de cuánto hicimos con esos pasajeros La distancia, nos sale esto, world working, que excelente trabajo Cargas en Xen antes básicamente se hacían así boom 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 para un lado y para otro Ahora ya no, puedes observar que el camión va muy bien con la carga y lleva todo perfectamente Ahora en esta nueva actualización cuando tú chocas salen chispas y eso me encantó Me encantó, básicamente lograron ver otra vez, me encanta cuando chocas y que ahora salen chispas O sea, que trabajo se podrían hacer con motos porque recordemos que Next Gen es un juego de trabajos ¿Qué tal amigos de Youtube? Les habla Jordan Quesada y bienvenidos a un video más de Next Gen Frog Simulator Y es que chicos hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de este juego Primero que todo disculpen por no haber subido video ayer y andar un poco inactivo Pero ya, nos vamos a poner activos hoy con dos videos y es que el día de hoy salió una nueva actualización De este gran juego de gasto que la verdad está sorprendente Luego de tres semanas no salió una super nueva actualización Porque si, déjenme decirles que es una excelente actualización comparada con las demás Realmente está muy buena esa Pero antes de comenzar con este video te invito a que si no te has suscrito al canal Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen estas y muchas más notificaciones de videos Y por supuesto, hoy en la noche les voy a subir sobre nueva actualización de Car Parking Multiplayer No hay información para que sepan, ¿ok? Así que tengan la campanita activada Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Next Gen Frog Simulator El juego de uno de los desarrolladores de Car Parking Multiplayer Y es que esta nueva actualización se vino, uff, excelente señores ¿Qué trajo? Bueno, te voy a enseñar los vehículos, ok Vamos con los vehículos ¿Qué trajo los vehículos? Recordemos que los vehículos trajo esto, ok Primero que todo podemos ver un cuadraciclo Como no sé cómo le irán muchos Pero realmente se les puede decir este auto o esta moto Esta motocicleta de cuatro ruedas, puedo llamarla así Bueno, trajo esta nueva motocicleta o cuadraciclo Básicamente está súper megamente excelente Wow, me encantó este cuadraciclo, wow, wow No tengo entendido cómo lo llaman En algunos países los llaman distintos Pero me encantó Eso es uno de los vehículos nuevos que trajo esta nueva actualización Ustedes pueden verlo, observarlo Y darle un vistazo y decir Wow, está excelente Dirás tú, ¿qué más mi brother? Bueno, la moto que todo el mundo les pareció y les encantó Esta moto salió dentro de esta actualización también Wow, que la verdad, déjenme decirles que también está excelente Miren la moto, miren el detallado, miren todo Una moto de básicamente tres ruedas Me encantó y está sorprendente, mega sorprendente Dirás tú, además, ¿qué es mi bro? Bueno, este camioncito, que es un camión ruso Por lo visto, si tengo entendido Es un camión ruso, está bonito, está excelente Realmente se entiende y se logra ver que está Uff, como que hermoso Sumamente hermoso, la verdad Sí está excelente este camión Lo doy 10 de 10 Dirás tú, ¿qué más mi brother? Bueno, miren, no solo eso Aparte de esto, trajo básicamente un autobús nuevo Que estaban pidiendo y sugeriendo mucho Y ya estoy aparte de ese autobús nuevo Bueno, logré ver el autobús Que básicamente está un autobús Que estaba pidiendo mucho a la comunidad Y luego, y bueno, se sacó Y listo Ok, ¿qué más? En la parte de van Tenemos esta, básicamente esta mini camioneta de policías Que es una camioneta de policías La cual está sorprendentemente genial Wow, me encantó Sí, sí, también Pueden ver los interiores Que están bien hechos y están realistas O sea, todo está bien La policía, todo exactamente Guía de caminos, todo ¿Qué más, brother? Dirás tú Bueno, aparte de este vehículo Trajo un camión nuevo Este Freylinder Que la verdad también Un camión americano Que pedía mucho La comunidad de Latinoamérica Se pidió y se sacó Me encantó Entonces, 100% Pues estoy aprobado este camión O sea, realmente a mí me encantó Bueno, esto fue lo que trajo Dirás tú Y solo eso, mi brother No, 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 no Porque te voy a mostrar Es más, vamos a buscar el camión El bus, perdón Porque te voy a mostrar algo nuevo Que trajo esta actuación Dirás tú ¿Qué cosa, mi brother? Para de emoción Espérate Voy a mostrarles Dos trabajos nuevos Que salieron en esta actuación Dirás tú ¿Cómo trabajos nuevos? Sí Pueden ver esto que dice Finch pasajeros O como quieran llamarle Trabajo de pasajeros Ahora puedes trabajar Como Básicamente en sí Autobucero Dirás tú ¿En serio, mi brother? Sí Y si no tienes un autobús No te preocupes Ok, le damos ahí Y empezamos a trabajar Como Básicamente Chafer de autobús Y tenemos que ir a recoger Nuestros pasajeros Logren ver aquí Que básicamente Tenemos la opción Y nos guía la flechita Hacia nuestro destino Para ir a recoger A los pasajeros Ok Entonces vamos a darle Reversa Para que ustedes Logren ver Y vamos a ir Para nuestros pasajeros A ir a recogerlos La verdad Me encantó esta actuación Y está 10 de 10 100% excelente Dirás tú en serio Mi brother Sí, miren Vamos a ir a recoger A nuestros pasajeros Un momentito Que básicamente Me voy por aquí Y vamos a ir a recoger Nuestros pasajeros Que están aquí Llegamos Nos estacionamos Estacionamos Le damos en Get pasajeros Voy a estacionarme bien Un poquito mejor Y miren Le damos aquí Y ya los pasajeros Estarán adentro De el autobús Logran verlos Ahí está Básicamente Y ahora vamos a dejar Los pasajeros Hacia su destino Pero estoy en serio Mi brother Sí, ahora vamos a dejar Los pasajeros Hacia su destino Que es hacia atrás Aquí tenemos que Dar reversa Hacia el autobús E irnos Hacia atrás Luego de ahí Simplemente vamos a dejar Nuestros pasajeros Aquí Vamos a dejarlos aquí O vamos a recoger Otros Que es distinto Tal vez se dejan Y tal vez se cogen otros Pero vamos a recoger Sus pasajeros Ahora vamos hacia Este otro destino Y vamos a recoger Otros pasajeros Y así sucesivamente Bajamos unos Recogemos otros Y ahí vamos Este sistema es nuevo Y la verdad Está genial Me encantó este sistema Dentro de Next Gen Ahora vamos hacia Este otro punto Y así vamos Chicos El punto es ir 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 Me encanta Básicamente esta actuación Donde se pueden recoger Los pasajeros Wow Wow Me fascinó La verdad Estás sorprendente Se la repota Con esta actuación Y ya estoy Solo eso trajo Mi brother No te preocupes Que ahorita te voy a mostrar Otra cosa Vamos a dejar Estos pasajeros Aquí Y les voy a mostrar Otra cosita Por aquí Luego vamos a darle aquí Y vamos hacia el otro destino Y así vamos Ir hacia el otro destino Ir Hasta que nos va a salir Un teléfono Diciendo cuánto nos costó El trabajo Cuando lleguemos A dejar nuestros pasajeros Simplemente nos va a salir Esta opción Que dice Exit pasajeros Le damos aquí Y nos va a mostrar el monto De cuánto hicimos Con esos pasajeros La distancia Nos sale esto World working Que excelente trabajo Y le damos aquí En continuar Y ya Básicamente tenemos dinero Agregado Y así de fácil y sencillo Funciona este sistema De NextZentrack Simulator Dirás tú Pero es que yo no tengo Ningún autobús comprado Brother ¿Qué puedo hacer? Bueno mi rey Simplemente buscas esta parte Donde se ve ese autobusito Con una casita Vas aquí Y vamos aquí Y le damos Bootjob Básicamente Y sale un autobús volando Bueno Ahora ya tienes un autobús Mi brother Y ahora sí Tienes un autobús Dentro de NextZentrack Simulator Si no tienes la posibilidad De comprar un autobús O no lo tienes Bueno Ahora sí lo puedes tener Pero solo para trabajar ¿Ok? Para que es a entender Mi brother ¿Ok? Así de fácil y sencillo Básicamente tenemos un autobús Y así de fácil y sencillo Funciona este sistema Nuevo trabajo De NextZentrack Simulator En la parte de autobuses ¿Ok? Ahora falta la parte de taxi ¿Y das tu taxi? Sí Te lo voy a mostrar Mira Este es el taxi Básicamente funciona El taxi funciona igual Que el autobús ¿Y das tú? ¿En serio? Mi brother Sí funciona casi igual Es lo mismo Te va a salir lo mismo Nada más que Vas a tener que recoger Solo una persona ¿Y das tú? ¿Cómo una sola persona? Mi brother Sí Solo una persona Vas a poder recoger Este no es como el autobús Que vas a recoger varias personas Ven aquí Solo una persona Vas a poder recoger Dentro del taxi ¿Y das aquí a tu pasajero? Y ya Funciona Y ahí te salen cosas nuevas ¿Ok? Entonces así funciona La parte del taxi ¿Y das tú? Pero es que yo no tengo un taxi Mi brother No me lo he podido comprar O estoy empezando en este juego Y no sé qué hacer O sea ¿Cómo puedo conseguir ese taxi Si no tengo dinero para comprar? No te preocupes Mi brother Aquí Vamos a ir a la parte de taxi ¿Y das tú? ¿Cómo la parte de taxi? Espérate Espérate nomás Vamos a ir a la parte de taxi Y donde ustedes ven Esta casita Con un loguito ahí Esa es la parte de taxi Llegamos aquí Y de igual manera Si no tienes un taxi Nos vamos hasta aquí Le das el taxi Y te aparece un taxi Así es fácil Y sencillo Puedes trabajar como taxista Y como chofer de bus Y ya tienes dos trabajos nuevos Dentro de Next Gen Truck Simulator Que la verdad Están sumamente geniales ¿Ok? Dirás tú ¿Y solo esos trabajos Nuevos trabajos? ¿Y qué más brother? Aparte de Algo que realmente Estaba afectando mucho el juego Dirás tú ¿Qué? Las cargas Te lo voy a mostrar Porque las cargas Ahora van excelente Gracias a Dios Dirás tú ¿Cómo brother? Si las cargas en Next Gen Truck Simulator Se arreglaron Dirás tú ¿A qué se refieres Con se arreglaron brother? Mira Las cargas en Next Gen Antes básicamente Se hacían así Boom 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 Para un lado y para otro Ahora ya no Puedes observar Que el camión va Muy bien con la carga Y lleva todo perfectamente Puedes observar aquí Que el camión va Excelentemente bien Y lleva todo al 100 ¿Me entienden? No hay problemas Con las cargas En ningún camión ya Y ninguna carga O sea todo Va al 100 En otras palabras Gracias a Dios Esa parte de las cargas Se arreglaron dentro de Next Gen Es más vamos a ir a esta carretera Para que logren observar Ya el camión No se hace para un lado Ni para otro Ni la carga Ni nada O sea va todo normal El camión va excelente O sea esta parte Se arregló dentro de Next Gen Ya que era un error Que estaba muy grave Desde básicamente El inicio del juego Y hasta hoy Y básicamente Que salió esa nueva actuación Para todos Pudo arreglarse Este sistema de cargas Que la verdad Está genial De verdad Yo les voy a ser sinceros Si estoy contento Con esta actuación Si estoy contento Soy demasiado contento Y más con este error Que arreglaron Porque ahora si puedes trabajar Perfectamente con la carga Y todo excelente Ok Entonces chicos Esta fue la parte De las cargas Y les explique más Mi brother Bueno Algo que realmente Les voy a decir curiosamente Es que ahora Miren 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 Voy a tratar de chocar Con un carro O algo En esta actuación Salió algo que me encantó Que Que ahora Cuando chocas Con un apareto o algo Salen chispas Mira voy a chocar Para que tu logres ver Vieron que salieron chispitas Vieron chicos Ahora en esta nueva Actualización Cuando tu chocas Salen chispas Y eso me encantó Me encantó Básicamente lograron ver Otra vez Me encanta Cuando chocas Y que ahora salen chispas O sea un realismo real Eso me gusta En esta actualización Se ve muy bien eso O sea se mejoraron Muchos aspectos Y muchas cosas Y en ellos Se agregaron esta parte De las chispitas Que déjenme decirles Que está al 100 Al 500 Y al 200 Me encantó La verdad Se la rifó Con esta nueva Actualización De Next Zen Track Simulator Pueden ver básicamente También las sirenas Del vehículo nuevo Por si lo quieren comprar O algo Pueden ver que este es El vehículo nuevo De policías Por aquello Y me encantó Y por supuesto La moto Si quieren comprar La verdad Ya se la recomiendo 100% Me encantó mucho La moto Está excelente La verdad Me encantó La moto Entonces por si gustan Comprarla Se la recomiendo O sea Esta actualización Y esta moto La verdad Vale muchísimo la pena Me encantó Me fascinó Esta moto Básicamente De 3 ruedas Esperemos que en el futuro Agreguen más motos Dentro del juego Y que también Les agreguen Básicamente Como más trabajos A las motos O sea Que tenga algo que ver Con los trabajos Las motos No simplemente Es por lujo Me entienden Cracks O sea Tendamos motos Para algo Que podres más Díganme ustedes Que básicamente Que trabajos Pensarían ustedes Que se agregarían Si básicamente Vienen motos O sea Que trabajos Se podrían hacer Con motos Porque recordemos Que en Exe Es un juego De trabajos Entonces Que trabajos Por ahí se los dejo Comenten bien abajo Si realmente Llegaron a esa parte Y me dicen así Que motos Gustarían O que trabajos Pensarían Que se agregaran Con las motos Porque la verdad Están geniales Las motos 100% recomendadas Todo está sumamente Excelente Dentro de esta actualización Además Obviamente El garaje nuevo Que ustedes lograron ver Antes Que básicamente Me encantó Vamos a analizar El garaje nuevo De hecho Miren Este garaje me encantó Vemos una pintura Allá a lo lejos Vemos como que Los arreglando Las maquinitas Conversando Todos Como un taller Vemos muchas cosas Que me encantaran Dentro de esto aquí Ok vamos a buscar aquí Aquí están las puertas Como que dice las puertas Como que está al lado De una calle Será que Tassimov No sé Realmente no sé Que estará dando Con esto de entender Será que realmente Será alguna parte Algún mapa nuevo No sé Realmente está genial Pero me encantó Los grafitis Todo exactamente Muy bien Los grafitis Parecidos a los de Carparken También de hecho Llantas Todo muy bien La verdad Demasiado excelente La verdad Si es de 10 Esta nueva Actualización De Next Gen Frog Simulator Que la verdad Me encantó Luego de 3 semanas Por fin tuvimos algo Que básicamente De verdad La rompiera Y esto la rompió Ahora a esperar El multiplayer Dentro de Next Gen Que tenemos que ser pacientes A ver si ahora sí Podemos decir Que se viene el multiplayer Dentro de este gran juegazo Llamado Next Gen Frog Simulator Y nada mis chicos Yo he dejado el video por aquí Espero que les haya gustado Esta nueva actualización De Next Gen Frog Simulator Y la aprovechen En estas vacaciones Que obviamente están todos Así que si no tienes nada que hacer Prueba la nueva actualización De Next Gen Frog Simulator En esas vacaciones Ok Nada mis chicos Ahora sí Voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Y ya ¡Suscríbete!